Primero, felicitar también al señor Intendente, más que nada porque este puente se hizo con fondos propios, que por ahí, además de las críticas que se dan, porque parece que nunca están conformes con las cosas que se hacen, pero bueno, seguimos adelante, seguimos acompañando, hace 14 años que acompaño este proyecto, primero con Ramón y ahora con José, me parece muy importante todo lo que se está haciendo, y no dejamos por eso de pensar en salud ni en nada, o sea, se está apoyando a todos los sectores, tanto de salud como todo lo que se está haciendo, y también a los familiares de los que también están pasando por este mal momento. Nada, felicitar y bueno, seguir acompañando estas obras tan importantes que se están haciendo, como esta que se va a inaugurar dentro de una hora, y seguir acompañando y seguir poniéndole todas las fuerzas y todo el esfuerzo que se está haciendo desde esta ciudad, sin pretender tampoco, porque hasta ahora se han dado pocas cosas desde la provincia, la municipalidad, pero bueno, seguimos adelante, aprovechando todo lo que se recauda, que la gente aporta con sus impuestos que se pagan.